¿Me invitas a un trago? Claro. ¿Quieres que me quede a dormir con la niña? No. Digo, no es necesario. Ya yo estoy aquí. Imagino que tú tienes que irte, ¿no? ¿Quieres que me vaya? Si no te quieres ir, quédate un rato. Yo te sirvo el trago. Mientras yo tomé las mías, ay, mira cómo da mis vueltas tu vida, tu vida y la mía. Adriana. Dime. ¿Qué haces? Ven. ¿Qué haces? Besa. No, no. Ven. Tú tomaste tus decisiones mientras yo tomé las mías, ay, mira cómo da mis vueltas tu vida.